La uniformidad de criterio arbitral, lo cual es un punto siempre difícil, especialmente planteamos el tema de las manos, que siempre es controversial, lo acabamos de ver en la final de la Champions, donde evidentemente hay una que no se sanciona, otra que sí. Y evidentemente capacitar de manera continua con un trabajo que nos va a llevar de lunes a viernes prácticamente 4 a 5 horas diarias con ellos dentro del campo y dentro del aula. O sea, vamos a trabajar un poco similar a lo que trabajan los equipos los días de entrenamiento, donde va a ser mucho más intenso. Nosotros dijimos que lo que encontrábamos era un 52% de árbitros con edades arriba de las que deberían ser las correctas para el desarrollo de cada categoría, que le permita llegar hasta ser internacional con la posibilidad de llegar a uno, dos o tres mundiales. El caso de Marco Rodríguez, por ejemplo, que en su momento fue debutado muy tempranamente a los 23 años en primera división. Lo que buscamos es que podamos tener esas posibilidades, quiere decir que un árbitro cuando llegue a censo debe tener 28 a 30 años máximo, para que cuando llegue también a liga tenga máximo 30, 31 años, que le permita 10, 15, 16 años estar en liga.